Hoy tus ojos van a ser testigos de lo fácil que es Contagiar felicidad sin mirar a quien sin preguntar por qué Como santa salir regalar sin esperar algo a cambio Un beso, un abrazo, algo inesperado Que no importa ni dónde ni cuándo Lo único importante será Hacer feliz a alguien sin pensar en qué lo haces Grítalo fuerte Hacer feliz a alguien sin pensar en qué lo haces Hacer feliz a alguien No Gracias por ver el video.